En la estancia alrededor Mon Muy cerca de la enramada Maté de una apuñalada Al que me hizo una traición Habló de un viejo patrón Lobo con piel de cordero Parecía tan sincero Tan honesto, tan gentil Sin embargo era otro vil Embaucador estanciero Él siempre de buena gana Temprano solía caer Justito al amanecer Cuando el solcito asomaba Unos mates preparaba Y salía al callejón Para abrirle el tranquerón Siempre atento, muy sereno Mientras pensaba en lo bueno Que era tenerlo el patrón Él llegaba ya el momento Me decía entusiasmado ¿Por qué no encilla el gasteao me agrada? Y esto no es cuento Yo le decía contento Todavía está redomón Y si le gusta el sobón Encíllelo cuando quiera Que si le gusta de vera Se lo regalo patrón Por el gasteao que le di A cambio me dio un facón Que fue tanta la emoción Que lo guardé para mí Y dije China vení Guardalo en el mueblecito Envolvelo en un trapito Y guardalo en el cajón Me lo regaló el patrón Y en verdad lo necesito Después de haber tomado mate Y de tanto hablar soncera Me mandó a echar la lechera Que aparte para el remate Me pareció un disparate Que solo me había mandao Él siempre me había ayudao Pero en aquella ocasión Preparaba una traición Que lo convirtió en finao Salí al campo decidido A riar solito el vacaje Aunque me sobra el coraje Con mi aguejero el bandido Noté en mi rancho un descuido Se había apagado el fogón Que encendí pa' que el patrón Se secara del rocío Y se cubriera del frío Que trajo del callejón Me pareció una sonzada Que mi mujer en cuestión Desatendiera el fogón Que encendí pa' don almada Ella que es tan preocupada Pensé para mí adentro Y divisé un movimiento Al mirar pa' la ranchada Y lo vi al señor armada Abrazarla en un momento Más ligero que los rayos Y a todo correr cuñao Me le llegué hasta su lado Así es como lo detallo Apurado pidí un caballo Dentro de un rato volveré Al venirme lo crucé Al viejo Jacinto Aldabo Vi a ver si cobro el ganado Que le mandé con usted Almada se fue enseguida Y entré en mi rancho pensando Allí a mi china llorando Y la no estaba afligida Y sin pedirle partida Al verla desconsolada Aproveché la volada Pa' preguntarle por eso Y respondió, me dio un beso Tu patrón es gaucho almada Hace un mes que lo empezó Que me sigue a donde vaya Cuando venís vos se calla Y hoy quiero decírtelo Ya una vez me amenazó Con echarme la tablada Por eso no dije nada Pero hoy te lo he contado Porque sos vos mi hombre amado Y no hay gringo don almada China anda y abrí el cajón El que está en el mueblecito Desenvolvé del trampito El regalo del patrón Que está en mi desilusión Que me siento envenenado Yo que tanto lo apreciado Y que lo creí tan bueno Y al cansarme rienda y freno Que voy a ensillar mi monta Encillé mi mancarrón Y acaricí en mi tintura Tanteando la empuñadura Encarepa el callejón Y al divisarlo al patrón Me le llegué hasta su lado Y al saber que fui engañado Sin darle una explicación Le hundí hasta el mango al facón Que me había dado de regalo Y al final de la dimensión de los rechazó ¿Ah? Y al final de la dimensión de los rechazó